¿Qué es la ciencia que se produce en Uruguay? Con pensamiento abstracto. Se requieren insumos, equipos y apoyo financiero a los proyectos valiosos que se diseñan. Hoy vamos a acercarnos a trabajos de investigación diversos. Vamos a conocer una de las instalaciones más importantes a disposición de nuestros científicos. El recorrido comienza en la Antártida, hablando de glaciares, de energía y de flores de saibo. El continente de Antártico es el único que está libre de COVID, el único que no tiene fronteras, que se mantiene casi exclusivamente orientado a la investigación científica. Los países firmantes del Tratado Antártico, incluyendo a Uruguay, se encuentran en este momento ante la encrucijada de decidir si se planifican campañas de investigación para el próximo verano o si se mantiene al mínimo la dotación de las bases. Se teme, por ejemplo, a la influencia de la pandemia en la fauna antártica, la cual tiene un sistema inmune no adaptado a enfermedades corrientes en los demás continentes. También preocupa la inexistencia de instalaciones sanitarias complejas y el efecto de un brote de COVID si este sucediera en el continente blanco. Pero más allá de la coyuntura, la Antártida guarda respuestas a problemas serios de más largo plazo. Por ejemplo, el cambio climático, el derretimiento de los glaciares, no solo preocupa como fenómeno en sí mismo. ¿Qué consecuencia tiene esto sobre el ecosistema antártico? ¿El aumento en el aporte de sedimentos y agua dulce daña el equilibrio ambiental? Sobre eso y otros temas, conversaremos con la investigadora Natalia Venturini, integrante de PEDESIVA Geosciencias y de Facultad de Ciencias. Natalia, bienvenida a Sobre Ciencias. Buenas noches. Buenas noches, Gustavo, y gracias a ustedes por el espacio. Los agradecidos somos nosotros por tu predisposición. Natalia, entre otras cosas, tú has participado en la última campaña normal que se pudo hacer en la Antártida antes de la pandemia, en un trabajo internacional, ¿no? A bordo de un buque de origen peruano y trabajando con un equipo de varios países. Sí, exactamente. Participamos un grupo de investigadores y estudiantes de PEDESIVA Geosciencias en un proyecto de investigación multinacional que se llama Evolución del Balcanismo Submarino en el Estrecho de Brantfield, relación con las emanaciones hidrotermales y el cambio climático. Sí, este fue un proyecto que se realizó a bordo del BAP Carrasco. Es un buque oceanográfico de la Marina de Guerra del Perú. Tuvo la participación de investigadores de Uruguay, Perú, Colombia, Chile, España y Bélgica. Y fue coordinado por Uruguay, por la Facultad de Ciencias, el Instituto Antártico Uruguayo, y por Perú, por el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Instituto Geológico Minero y Metalúrgico. Está bien. Esto se inscribe dentro de una línea más larga de trabajo que tú vienes desarrollando y que tiene que ver con lo que decíamos en la introducción. Puntualmente hablamos del Glaciar Collins, que está ubicado allí en la isla Rey Jorge, donde está, entre otros, la base de Uruguay, y lo que está pasando allí como efecto del cambio climático. Bueno, sí. En realidad, el proyecto del Glaciar Collins, lo que intenta ver son los efectos del derretimiento y de los aportes terrestres por escorrentía y por desprendimiento de bloques de hielo del Glaciar Collins en el ecosistema marino, adyacente costero, ubicado, como tú bien dijiste, en las cercanías de la base Artigas. En esta campaña que yo les mencionaba anteriormente, en realidad lo que se investigó fue una zona en el estrecho... ...de Branfil está ubicado entre las islas Shetland del Sur y la península Antártica, y es una zona de actividad volcánica submarina. De hecho, los sismos que se sintieron en la base Artigas están relacionados con la actividad volcánica submarina en el estrecho de Branfil. En esta zona, el relieve del fondo marino es muy irregular. En este lugar, existen montes submarinos, que son volcanes extintos, que son ambientes muy productivos de mar profundo. En caso que haya actividad volcánica, se produce infiltración del agua de mar, esta agua de mar se calienta y se enriquecen metales, y luego emerge formando lo que se conocen como emanaciones o fuentes hidrotermales, que son ambientes de mar profundo, reductores y considerados oasis de la vida respecto a las profundidades adyacentes. Esos oasis de la vida tienen que ver, por lo que tú dices, por un lado, me imagino con la temperatura. Estamos hablando de emanaciones que vienen a una temperatura diferente del entorno y además a los minerales que enriquecen el agua también. Sí, exacto. Las temperaturas en esas fuentes hidrotermales pueden llegar a los 400, 450 grados Celsius. Son fluidos muy... Es como un cóctel muy caliente y rico en minerales. Asociados a estas fuentes hidrotermales hay depósitos minerales y ecosistemas que, mediante quimiosíntesis, porque en esas profundidades, estamos hablando de aproximadamente mil metros de profundidad, no llega a la luz. Entonces, estos sistemas se sustentan mediante la quimiosíntesis y en ambientes reductores, que significa que donde no hay oxígeno. La fauna y la flora en ese lugar debe tener características únicas. ¿Hay especies que no se encuentran en otros lugares? Sí, hay especies que no se encuentran en otros lugares, pero además no se conoce mucho. Para que tengan un ejemplo, conocemos más de la superficie de Marte que sobre el fondo de los océanos y sobre estos ecosistemas y otros de mar profundo. Como ustedes saben, si bien el 70% de la superficie terrestre es agua, se conoce apenas entre un 5 y un 10% de los océanos. Entonces, más aún, por la dificultad que lleva el realizar ciencia oceanográfica en estos ambientes de mar profundo y más aún en una zona tan remota como es el continente antártico, el conocimiento que se tiene aún de esto y de efectos o variaciones a largo plazo, como el cambio climático, es más escaso todavía. Está bien. Ahora sí me quiero detener un poquito en lo que hablábamos recién al pasar del Glacier Collins, que es otro de los elementos que has venido trabajando y ese efecto que uno no relaciona demasiado porque, bueno, asociamos cambio climático a la pérdida de glaciares, incluso tanto en Antártida como en continentes poblados, pero no es tan estudiado ese efecto que tú señalabas, el arrastre de agua dulce en un medio marino, el arrastre de los sedimentos. ¿Qué pasa con el ecosistema? Bueno, el derretimiento glaciar, primero hay que pensar o hay que entender que es un proceso natural, un proceso estacional que ocurre cada verano en el hemisferio sur. El tema es que en un contexto de calentamiento global es un proceso que se ha ido intensificando. Lo que provoca en el ambiente costero es un aumento de agua dulce, aumento de las tasas de sedimentación, del aporte de material terrestre y esto a su vez produce una estratificación de la columna de agua, un aumento de la turbidez, pensamos que hay aumento de sedimentos a esa agua y esto afecta la producción primaria, la fotosíntesis. Además, este ciclo anual del hielo está íntimamente relacionado con la productividad o a través de la productividad primaria con la disponibilidad de alimento para los organismos que habitan en el fondo de estos ecosistemas marinos costeros. Entonces, pensamos en el contexto de que el material terrestre no es una buena fuente de alimento para estos organismos como el material marino producido in situ, se entiende lo que dicen las investigaciones es que a largo plazo o mediano plazo habría una tendencia a disminución de la cantidad y de la calidad del alimento por disminución de esa productividad primaria y también a cambios funcionales y ecológicos en estas comunidades, tanto de la columna de agua como asociadas al fondo de estos ecosistemas marinos. Está claro. Además de lo que se puede comprobar en cuanto a pérdida, digamos, afectación del ecosistema y de la biodiversidad, ¿se puede constatar midiendo esa variación estacional de glaciar un aumento, por ejemplo, en el promedio de temperatura habitual en las estaciones más cálidas allí en Antártida? Bueno, nosotros no tenemos una serie temporal de datos, pero sí hemos visto comparando, por ejemplo, el año 2016 con el año 2017. El año 2016 hasta febrero o marzo aproximadamente fue un año frío con poco derretimiento en ese verano austral, mientras que en el año 2017 se registró un mínimo histórico en la cobertura de hielo antártico. O sea, fue un año caliente con mucho derretimiento. Y nosotros pudimos ver en el material en suspensión en la bahía Collins en particular, adyacente al glaciar, una mayor concentración de material de origen terrestre en estas aguas superficiales y una mayor presencia de agua dulce procedente del derretimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que sí, que digamos, se ven variaciones grandes, en este caso interanuales, y bueno, lo que no se sabe ciertamente o con un grado de mayor certeza es las tendencias a largo plazo. Como yo les decía, hasta el 2017 la cobertura de hielo marino de la Antártida había oscilado y se había mantenido en general constante, pero en ese año se detectó un mínimo histórico. Entonces, estos son señales de que evidentemente estos procesos a largo plazo están influyendo, pero de alguna forma también se están acelerando. Natalia, para redondear, que ha sido una pregunta de base, ¿por qué es tan importante el ecosistema antártico? ¿Qué lo hace único? ¿Y por qué, además de ser único, nos es tan útil y tan necesario comprenderlo y conocerlo y protegerlo? Sí, bueno, primero, es muy buena la pregunta, primero porque hay una percepción de que la Antártida es un lugar remoto, aislado, congelado, literalmente, y aunque en realidad es un continente congelado, la Antártida no está aislada del resto del planeta. ¿Por qué es importante para todos nosotros? Bueno, por ejemplo, porque la cobertura de hielo de la Antártida refleja casi un 90% de los rayos que inciden, de la radiación solar que incide, el océano austral es una zona de formación de aguas, masas de aguas frías que bañan las tres principales, se hunden y bañan las tres principales cuencas oceánicas, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, y llevando aguas frías profundas hacia el norte. O sea, estos dos procesos, tanto el océano austral como la cobertura de hielo antártico, son o actúan como un termostato del balance frío y calor del planeta Tierra. Además, la Antártida es la mayor reserva de agua dulce del planeta, aunque es un desierto congelado. El océano austral, más allá de su biodiversidad, de la cual ya dije, no conocemos demasiado aún. Es un océano muy productivo, sustenta importantes recursos pesqueros como el krill, que a su vez es sustento para otros recursos pesqueros, muchos de los cuales están muy explotados actualmente. Y, bueno, en definitiva, la Antártida está interconectada con el resto del planeta. Entonces, esa percepción es un poco errónea y, en realidad, la Antártida influye en todas las actividades o en todos, perdón, la Antártida influye en el clima del planeta, en la biodiversidad del planeta y las actividades que se realizan lejos de la Antártida también influyen en ella. Natalia Venturini, te agradecemos muchísimo estos minutos y, bueno, volveremos a hablar sin dudas de Antártida y ojalá que este verano la pandemia y todo lo demás permita volver a planificar actividades científicas. Esperemos, esperemos que sí y, bueno, agradecerles a ustedes por el espacio y por la oportunidad y, bueno, y esperemos seguir desarrollando la ciencia Antártica y la oceanografía en Uruguay. Hasta pronto, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y nosotros continuamos en Sobresidencia y nos vamos a quedar en la Antártida porque les vamos a contar ahora por un lado el perfil de una investigadora que se va a presentar en este segmento en primera persona y que está desarrollando nuevas maneras de captar energía solar, un elemento fundamental en un continente como la Antártida donde se trata de generar la menor polución posible y utilizando, aprovechando esto para generar conocimiento sobre la utilización de pigmentos que vienen de plantas nativas. Ya nos cuenta la entrevista y la presentación es para la investigadora de Facultad de Ciencias Fernanda Cerda. Mi nombre es Fernanda Cerda, soy doctora en química y trabajo en el Laboratorio de Biomatoriales de la Facultad de Ciencias. Mi área de interés es la de energía y en particular trabajo con paneles solares un poquito diferente a los comunes a los que estamos acostumbrados a ver. En estos paneles el gran protagonista es el pigmento y en nuestro caso son los pigmentos de origen natural. La naturaleza nos mostró que es suficientemente sabia como para a partir de la luz que recibe utilizar sus propios pigmentos para transformarlos en energía eléctrica. Claro que la planta hace otra cosa con eso, produce sus alimentos. Entonces, si la planta es capaz de eso, nosotros podemos utilizar esos pigmentos para tomar esa luz y transformarla en energía eléctrica. Podemos decir, bueno, pero puedo construir los pigmentos en el laboratorio. Pero hay un tema de precio. nosotros lo que queremos es adaptar una tecnología que fue desarrollada en el norte y utilizar cosas que están disponibles en nuestro país. Sacar esos pigmentos de frutos, sacar esos pigmentos de flores que están disponibles dentro de nuestra flora y tratar de adaptar esa tecnología y crear un producto de origen propio, de origen uruguayo. Los primeros pigmentos que se utilizaron fueron la clorofila. La clorofila es el primero. Uno dice, la planta utiliza la fotosíntesis y la clorofila, vamos a probarla. Pero la clorofila tiene una desventaja. para que uno pueda utilizar un pigmento en estos paneles, esos pigmentos tienen que tener una serie de requisitos y uno de ellos es que no pierda esa luz que tomó en procesos de accesorios, en procesos secundarios. La clorofila florece. Eso es un proceso secundario, quiere decir, la clorofila toma la luz que le viene del sol y puede producir esos electrones, en definitiva corriente eléctrica tiene que ver con movimiento de electrones. Puede producirlos, pero a la vez elige el camino de la fluorescencia. Los pigmentos rojos no, ellos toman la energía, ojo, los pigmentos rojos también tienen que ver con la fotosíntesis, son compuestos accesorios en la fotosíntesis, pero no florecen. Entonces, toda la luz que usan esos pigmentos rojos es utilizada para producción de electrones que, insisto, es lo que tiene que ver con la corriente eléctrica. Dentro de los productos naturales, de los pigmentos de origen natural, uno no puede crear algo que no exista en otros países. Y dentro de las listas de pigmentos utilizadas a nivel mundial, que nosotros hemos testeado muchísimos a esta altura, no solo nos hemos guiado por las listas, los pigmentos como los que contienen el ceibo o los que contienen el fruto de la pitanga son los top del ranking, son de los más beneficiosos, de los más eficientes para hacer este camino o esta transformación de luz en energía. Y bueno, justamente dentro de estos pigmentos que teníamos disponibles, obviamente probamos arándanos también que han sido probados y los arándanos son tan buenos como la flor del ceibo o como los pigmentos de la pitanga, pero no son nuestros. Entonces está bueno tener algo que nos identifique y que sea fácilmente asequible dentro de nuestro país. Siempre me preguntan todo muy bien con los pigmentos de origen natural, pero ¿y cuántos duran? Porque no creemos que duren mucho, se degradan muy fácilmente y eso es verdad, los pigmentos de origen natural se degradan y con mucha facilidad. Pero bueno, hace dos años que están funcionando este panel, vino hace poco de la base, vino, no sé si realmente en qué lugar llegó, si en diciembre o enero, pero a mis manos llegó ahora y cumple los dos años ahora el primero de abril. O sea, dos años está funcionando, está armado y sigue produciendo al mismo nivel que el primer día. Dentro de dos años más voy a poder decir ya lleva cuatro, porque si sigue al mismo nivel y no se degradó todavía, ¿qué era lo que mostraban nuestras pruebas de laboratorio? ¿Que se degradaban en el primer tiempo? Bueno, nos está diciendo, está bien, en territorio uruguayo, dentro de lo que es este Uruguay que conocemos, se degradan quizás más rápido, pero con el frío están sobreviviendo dos años y eso es excelente porque estamos mostrando una alternativa que por lo menos los países que tienen bases en territorio antártico podrían intentar probar o intentar poner en funcionamiento y escapar, aunque sea en un porcentaje, al uso del combustible fósil. Conocimos a una investigadora y hablamos de ciencia en la Antártida. Ahora, momento de hacer la primera pausa aquí en Sobre Ciencia. Al regresar, vamos a hablar del túnel de viento que funciona en Facultad de Ingeniería y también vamos a hablar de uno de los grandes problemas sanitarios que tiene todo el mundo en este momento. Ya volvemos. Montevideo Shopping Usa el tapabocas siempre Segundo segmento de Sobre Ciencia y sumamos como es habitual a Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld. Alexandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches para todos. Vamos a hablar de algo que a vos te encanta, que fui testigo de que te encanta y que lo fuimos a visitar varias veces en Ingeniería de Muestras y es el túnel del viento. Allí que se encuentra en la Facultad de Ingeniería desde 1996. Desde chico, recuerdo que cuando era aficionado a las carreras de Fórmula 1 y hablaban, ¿no?, de cómo se probaban y se testeaban los vehículos, siempre quise conocer un túnel de viento y, bueno, tuve la oportunidad de verlo más de una vez a esta Facultad de Ingeniería, es cierto. Y, bueno, nos fuimos hasta allí, hasta Linfia, donde está el túnel del viento en la Facultad de Ingeniería. Antes tenían un túnel del viento de pequeñas dimensiones que se construyó a fines de la década del 50, que, bueno, eso permitió formar un grupo de investigadores muy importante que jugó un rol fundamental en lo que tiene que ver con la generación de energía ebólica del país. Como les decía, se construyó este nuevo túnel del viento en 1996, tiene 17 metros de longitud, 2 metros y 25 metros de ancho y 1 metro 80 de alto. Les contamos también que la principal aplicación de este túnel del viento es el estudio de los procesos que ocurren en la atmósfera en relación al viento utilizando una técnica de modelación física. Estuvimos hablando con el ingeniero José Cataldo, responsable científico del túnel del viento, que nos contaba por qué y para qué fue construido. Vemos la primera parte del informe, entonces. Lo vemos. Este proyecto fue diseñado para estudiar fenómenos, procesos que involucra al viento cuando escurra alrededor de obstáculos que están a nivel del suelo. Terminó de construirse en el año 1996. El proyecto involucró tanto el edificio como el túnel en sí que es compuesto por toda la estructura de madera que compone el túnel así como el sistema que mueve el aire dentro del túnel de viento que es un ventilador axial de gran porte comandado por un sistema de control que regula la velocidad de giro del ventilador. Cuando la gente va caminando alrededor de un edificio de gran porte percibe viento de mayor velocidad y eso produce problemas de confort de riesgo bueno ese tipo de problemas pueden ser estudiados previo a la construcción de los edificios en este túnel de viento. También cómo el viento realiza fuerza sobre un edificio cómo lo deforma y por lo tanto qué información recibe esa información la puede recibir el calculista y diseñar la estructura o la envolvente del túnel de viento o también cómo se deforman las plantas o cómo la topografía de una zona de una cierta región modifica la velocidad del viento y así saber qué potencia podemos obtener si instalamos aerogeneradores en la cima de esas colinas es decir son un conjunto de problemas que permiten saber qué ocurre al interaccionar el viento con obstáculos que hay a nivel del suelo. Un conjunto de problemas Alexandra que sólo se puede resolver a través del modelado en definitiva de la prueba del testeo. Exactamente Cataldo nos contaba que estas capacidades que tiene este túnel del viento es uno de los pocos en la región y bueno también nos decía que cualquier empresa constructora puede contactarse con la facultad y a través de convenios de cooperación con la Universidad de la República solicitar este servicio estos estudios del túnel del viento nos decía también que no todos los edificios requieren este tipo de estudios y nos contaba que el primer ensayo que realizó este túnel del viento fue la torre de telecomunicaciones de Antel también vamos a ver ahora en el próximo tramo a Ignacio Franco que es docente del INFIA que también nos detallan cómo realizan las mediciones Muy bien vemos la segunda parte entonces Lo vemos El proyecto de la torre de las telecomunicaciones se puede decir que permitió inaugurar este túnel del viento fue el primer ensayo de porte que se hizo aquí en el túnel en ese momento se estudió principalmente las cargas que se producían sobre el envolvente del edificio debidas al viento que después los calculistas lo usan para calcular justamente las características de las piezas que soportan las piezas de vidrio sobre ese obstáculo en esa ocasión también se hizo un primer estudio y ya se visualizaba que en la zona del sur en el entorno de la torre iba a haber problemas de viento que bueno luego se vio que efectivamente así lo era nosotros hemos ido aprendiendo a lo largo de todos estos años de hacer estudios de diverso tipo aplicados a la construcción la de incorporar diferentes peculiaridades que tienen las construcciones a veces las construcciones tienen balcones otras veces no tienen balcones la existencia de balcones hace que se tenga que estudiar los problemas que hay en los techos de los balcones o por ejemplo en ciertas ocasiones hay pavimentos con determinados diseños que requieren un cierto análisis particular porque el viento puede llegar a levantarlos y dañarlos y entonces todo ese tipo de problemas se van incorporando a los estudios que hacemos cuando analizamos un edificio de gran porte uno de los estudios que hacemos aquí en el túnel de viento se llama visualización en este lo que hacemos es insertar humo neutro en el flujo incidente a una estructura para evaluar cuáles son las estructuras turbulentas que se forman en particular se corta con un plano láser y se evalúa ciertas zonas que se consideran preocupantes digamos para la habitabilidad del lugar y después se profundiza el estudio realizando medidas en las zonas que se consideran pertinentes en base a ese estudio tan importante Alexandra como el túnel en sí mismo es la función de la maqueta y de todo el muestreo que se hace utilizando como veíamos humo láser y demás Exactamente Catalda nos contaba que también que hay varias aplicaciones que otras de las cosas que se estudian también es el ruido nos decía que los edificios actuales tienen diseños audaces y que muchas veces eso genera la aparición de misiones acústicas que generan molestia no solo a los que puedan vivir en el edificio sino a los que vayan caminando por allí nos contaba también y nos aclaraba que no solamente se trata de aplicaciones que tienen que ver con construcciones sino que también sirve para estudiar determinado lugar si se puede instalar un aerogenerador o también en el cuidado el efecto del viento para proteger determinadas plantaciones y que puede ocurrir con ellas nos hablaba por ejemplo de los naranjos y de las plantaciones también de cereales y bueno nos contaba justamente estas otras aplicaciones que tienen en los estudios del túnel del viento Bien interesante veamos la última parte de la informe entonces no quiero confinar el estudio del túnel del viento a lo que es el diseño de un edificio de gran porte hay otras aplicaciones que están siempre alrededor del estudio del viento alrededor de obstáculos que tiene que ver como por ejemplo con lo que puede ser el aprovechamiento de la energía eólica en un ambiente urbano es decir si nosotros tenemos una zona un cierto barrio en una cierta ciudad podemos preguntarnos si en ese lugar se pueden llegar a instalar pequeños aerogeneradores que le permitan a los usuarios producir un ahorro en la energía eléctrica hacer uso de las ventajas que hay actualmente en las tarifas y entonces poder instalar un sistema de ese tipo y otras aplicaciones como por ejemplo puede ser el estudio de confort eólico es decir saber si el entorno puede ser adecuado o no para que la gente circule o tenga actividades de recreación y también por ejemplo cómo son afectadas las plantas hay algunas plantaciones que son muy afectadas por la acción del viento por ejemplo los naranjos o algún otro cultivo de cereales que produce la interacción con el viento producen mermas en la producción y ese análisis se puede llevar adelante en un túnel de viento como este y analizar entonces formas de proteger o geometrías que puede tener el árbol para que no sea tan sensible a ese efecto Bien interesante Alexandra y me quedé pensando todo esto fundamentado en los usos que son adecuados para Uruguay yo mencionaba al principio del informe los vehículos los autos tanto de carrera como de calle el diseño también debe ser sometido a este tipo de estudios y ni hablar lo que es la aeronáutica industria que no tenemos en Uruguay pero que también es altamente demandante de este tipo de herramientas para su trabajo son muchísimas son muchísimas las aplicaciones y los estudios que se pueden hacer con este túnel del viento que bueno nos explicaba esto Catalón nos contaba que en materia de construcción de edificios no le faltaba trabajo y bueno este túnel del viento es una joya allí en la facultad de ingeniería y se puede ver como siempre en ingeniería de muestra que bueno espero que este año se pueda ir personalmente ojalá que sí Alexandra muchas gracias por hoy nos vemos la semana que viene hasta la semana que viene y un poco una muestra este túnel de lo que es la necesidad de insumos y herramientas para que los científicos puedan trabajar y en este caso para prácticamente todo lo que son construcciones de gran porte pero bueno cambiamos totalmente de tema y le damos la bienvenida a Daniela Hiltzfeld Daniela ¿cómo andás? buenas noches buenas noches buenas noches maravilloso el túnel del viento de la facultad a todos es como un paseo nerd por si se me permite la expresión pero nos encanta ir a verlo tal cual bueno vamos a seguir hablando de humo de alguna manera vamos a seguir hablando si en realidad vamos a hablar de humo y en realidad diría que vamos a hablar casi de una moda ¿no? una moda que no es de esas que capaz a uno le gustaría vivir ¿no? pero porque surge vamos a hablar del consumo de tabaco y en este caso de la nueva moda de que está instalada hace unos años es el uso de dispositivos electrónicos para el consumo de tabaco que vienen de la mano de esta moda tecnológica ¿no? del uso del hábito común pero ahora a partir del uso de una tecnología claro recordemos Daniela que al principio se decía que esto podía tener mucho menos efecto nocivo en la salud y un poco fue también el caballito de batalla por el que se impuso su utilización su consumo y sobre eso creo que has avanzado bastante exacto bueno desde surgimiento obviamente los investigadores están estudiando si efectivamente el tipo de hábito el consumo de tabaco a través de estos dispositivos es realmente beneficioso o no vamos a hablar primero de que existen dos tipos de dispositivos los vapeadores los que uno conoce como vapeadores que básicamente liberan vapor que tiene nicotina por supuesto y el otro que quema específicamente tabaco son dos dispositivos electrónicos para el consumo y lo que tiene preocupante en este momento es que bueno obviamente los estudios no han detectado que realmente baje el contenido de nicotina que la persona consume sino que es igual o peor porque está asociado a otro tipo de compuestos y la dificultad más importante en este momento es que en Uruguay por ejemplo en niños vamos a decir en adolescentes de 13 a 15 años el nuevo dato es que 14% consume tabaco con estos dispositivos bueno y sobre esa base hablamos con la doctora Laura Jambí que es internista pero además es la coordinadora de la unidad de cesación de tabaquismo del hospital de clínicas para que nos cuente un poco de qué consiste estos dispositivos y por qué preocupan vamos a ver la primera parte del informe entonces los dispositivos electrónicos para consumo de nicotina o tabaco se dividen como en dos categorías están los que utilizan líquidos que son los comúnmente llamados cigarrillos electrónicos y esos líquidos pueden contener o no nicotina y saborizantes y después hay un segundo grupo que se llaman productos de tabaco calentado que si utilizan tabaco hojas de tabaco prensadas en un cilindro parecido a un cigarrillo que se coloca en el dispositivo y allí se fuma se calienta y se consume eso que se no se vaporiza como el otro sino que se aerosoliza se calienta a una temperatura aproximadamente de 300 grados tanto los dispositivos que consideramos cigarrillos electrónicos como los productos de tabaco calentado en los dos se han identificado sustancias que son tóxicas para la salud cardiovascular respiratoria o el cáncer al igual que en el tabaco convencional la controversia que generan estos dispositivos en el mundo académico y en el mundo científico es que no ha sido demostrado en el caso de los cigarrillos electrónicos que efectivamente sirvan para dejar de fumar hay estudios que muestran que podrían tener alguna efectividad y hay otros estudios que muestran lo contrario cuando sucede eso en ciencia se hacen grandes estudios de estudios eso se llama meta análisis y en los meta análisis que tenemos disponibles se ve que los fumadores que intentan dejar de fumar y están en un contexto donde tienen accesible un cigarrillo electrónico tienen 27% menos chance de sostener esa abstinencia a largo plazo estos dispositivos están fuertemente dirigidos a jóvenes en realidad se pusieron de moda en algunos países y por ejemplo en Estados Unidos y en algunos países europeos viene creciendo su uso porque están fuertemente comercializados hacia el público joven en los lugares donde no hay mucha restricción en la promoción en la publicidad o en el patrocinio están dirigidos a ese público que los consume que tiene mayor apetencia por productos que son tecnológicos que tienen esa modernidad tecnológica este dispositivo va a atraer a personas que nunca hubieran fumado que no se sienten ya atraídos por el cigarrillo convencional que ya no es tan socialmente aceptable en muchos países y en Uruguay tampoco entonces atrae nuevos adictos a la nicotina por decirlo de alguna manera que no estaban dentro del mercado de los cigarrillos tradicionales y por otro lado hacen recaer en el consumo de tabaco personas que ya habían dejado de fumar entonces la ecuación global a nivel de salud pública es que estos dispositivos aumentan la carga de enfermedad vinculada a la nicotina y el tabaco en Uruguay se conocen algunas cifras de uso de los llamados cigarrillos electrónicos en ese momento 2018 se vio que había un 0,3% de uso diario de estos dispositivos electrónicos y un 3% que alguna vez lo había usado también hicimos una encuesta que la hizo nuestro equipo de investigación entre estudiantes de medicina de quinto año y lo que vimos era que había un 7% esta encuesta es un poco anteriores del año 2016 basada en cerca de 400 estudiantes de quinto año de facultad que había un 7% que lo había utilizado alguna vez entonces en términos relativos si nos guiamos por esos números aún es bajo pero si ya comparamos lo que es poblacional con respecto a lo que es medir en jóvenes en jóvenes ya se despega ese porcentaje respecto al promedio poblacional realidad complicada y sobre todo muy desconocida Daniela es como decíamos en el arranque la percepción de riesgo es distinta y engaña es así además nosotros hicimos esta nota unos días antes de la liberación de estas nuevas cifras que compartí recién que casi 14% de los niños de los adolescentes entre 3 y 15 años fuman en estos dispositivos en el 2018 como escucharon recién Laura decía que era 0,3% de la población general no es comparable realmente pero si permite ver como esto en 3 años ha avanzado a pasos agigantados y hay de alguna forma que controlarlo sobre todo como decís tú porque no es seguro no es una alternativa segura al cigarrillo sobre eso también hablamos con otra médica con Sandra Peña que ella es neumóloga e integrante de la comisión directiva de la Sociedad Uruguaya de Tabacología bien ella cuenta ella atiende también en clínicas de asociación del tabaco y bueno con ella hablamos un poquito de cómo es ese acercamiento de los jóvenes a este consumo y volvimos con Laura para contar para que nos cuenten qué está en este momento la normativa que Uruguay siempre ha sido líder en la normativa en cuanto al consumo de tabaco en qué están estos dispositivos electrónicos Bárbaro volvemos la segunda parte del informe entonces yo trabajo en unidades de cesación de tabaco a nivel privado anteriormente lo hice a niveles de asistencia pública y he tenido algunos pacientes que han venido para deshabituación o para dejar el consumo de dispositivos electrónicos estos dispositivos son muy atractivos para los jóvenes porque desde el punto de vista tecnológico viste que tienen formitas de puertos USB se conectan a la computadora entonces he tenido algunos jóvenes que se iniciaron en el consumo de los cigarrillos electrónicos con solución de nicotina que han empezado con dosis muy bajas y que cuando se dan cuenta están con dosis muy elevadas no hay ningún tipo de consumo seguro de tabaco tampoco estos dispositivos electrónicos tienen seguridad ni siquiera los que dicen que no tienen que no contienen tabaco o que no contienen nicotina la FDA los estudió y realmente todos tienen nicotina el reclamo que se hace por parte de sus fabricantes de que este producto los productos de tabaco calentado sean menos dañinos que el cigarrillo tradicional a quienes estamos investigando en la materia nos remeda al rol que jugaron los cigarrillos light o mild o blue hace unas décadas donde se reclamaba o se decía que eran menos dañinos a la salud entendemos que los dispositivos electrónicos son una nueva forma de querer crear esa menor percepción de riesgo cuando no es tal y no está demostrado que sean inocuos en uruguay hay una normativa que era pionera y de vanguardia y que habían pocos países del mundo que era la prohibición de estos dispositivos lo nuevo es que recientemente en marzo se separan de ese decreto de prohibición algunos de estos dispositivos que mencionábamos hace un rato que son estos llamados productos de tabaco calentado pensamos que la flexibilización de la normativa es como un retroceso a todo lo que habíamos avanzado en control de tabaco que lo entendemos como una política de estado que tiene una amplia aceptación en la población y que es como probadamente efectiva Daniela la verdad que es preocupante el saldo final y sobre todo esta comparación como un nuevo embate para tratar de que las campañas de cesación de tabaco en definitiva no den el resultado buscado por eso hablábamos al principio de una moda es una moda que va pasando desde los cigarrillos light ahora bueno el dispositivo que supuestamente representa un menor riesgo que en realidad no lo es de hecho retomando un poco lo que contaba Sandra Peña de que los jóvenes se acercan a las clínicas a querer dejar de fumar otro de los datos recientes de la impuesta presentada hace unos días indica que de los adolescentes entre 13 y 15 años la mitad ya quiere dejar de fumar o sea que tan chicos ya se tienen que enfrentar a esa sensación de dejar un vicio dejar un hábito que bueno que por supuesto es siempre complicado sí sí para ellos Laura nos Laura Jambi la doctora Laura Jambi nos ofreció nos pidió que compartiéramos la información de que la unidad de cesación de tabaquismo del hospital de clínicas está abierta a personas tanto de la salud pública como de las mutualistas que solo requieren llamar al 0800 1953 y allí pueden reservar una hora para bueno poder encontrar formas de dejar de fumar incluso las personas que se atienden en mutualistas solo tienen que pagar un ticket de 600 pesos por 6 consultas que incluye además la medicación o sea que bueno está al alcance de casi todos poder dejar de fumar a través de estas clínicas ¿te animás a repetir el número telefónico Daniela? 0800 1953 está bien para todo el mundo no importa cuál de los subsistemas de salud pertenezca la clínica de cesación del tabaquismo está a disposición un gran dato gracias Daniela nos vemos la semana que viene nos vemos la semana que viene hasta pronto nosotros antes de la pausa simplemente les queremos recordar y alentar que a través de nuestras vías de contacto y sobre todo de nuestro correo electrónico estamos a disposición de todos ustedes de todos los investigadores para que nos envíen el material que les interese incluir en sobreciencia estamos de buena manera no solo trabajando yendo nosotros sino que poniéndonos a disposición entonces nuestras vías de contacto y sobre todo insisto el correo electrónico están para eso y por supuesto las redes sociales la página web y las demás coordenadas de sobreciencia a disposición de todo el mundo para seguir manteniéndonos unidos y en contacto a lo largo de toda la semana nueva pausa ya volvemos presento Montevideo Shopping usa el tapabocas siempre no te queremos dedicarlo como hacemos habitualmente a conversar sobre temas vinculados a la marcha de la pandemia a la situación de Uruguay ante la COVID-19 y el nuevo coronavirus y hoy queremos conversar y le agradecemos desde ya estos minutos con la doctora Jacqueline Ponzo la doctora es epidemióloga además es especialista en medicina de familia y comunitaria doctora Ponzo ¿cómo le va? bienvenida y buenas noches buenas noches muchas gracias un gusto estar en este programa el gusto es nuestro y los agradecidos también somos nosotros doctora Ponzo mucho se ha dicho en estos meses sobre bueno esa discusión en torno a movilidad a los comportamientos a cómo tanto las señales que venían desde el sistema político como a nuestros comportamientos individuales y la incidencia que tenía esto en la pandemia estos últimos días hemos visto como algunos de los números más preocupantes descendían y daban una cierta sensación de calma ¿cómo está evaluando usted este momento esta coyuntura sobre todo de esta última semana? bueno por un lado con expectativas de que se consolide la tendencia favorable con descenso de ingresos a CTI y también de muertes pero sin la certeza suficiente aún sabemos que la vacunación está avanzada allá y particularmente en grupos de edad que tienen alta exposición y que acumulan casos más severos pero al mismo tiempo hay elementos en este momento como es el aumento de la movilidad vinculada a la reinstalación de ciertas actividades y también la época del año que pueden empeorar la situación y lo que hemos visto en otros países que aún con mucho porcentaje de población vacunada se afecta todavía la la gravedad colectiva ¿no? en este escenario de elementos que tienen que ver con el retroceso o avance de la pandemia hay que incorporar un nuevo invitado indeseado que tiene que ver con esta variante delta que si bien todavía aparentemente no ha llegado a las fronteras de Uruguay parece ser una cuestión de poco tiempo Brasil y Argentina ya han reportado casos así es de todos modos parecen hay datos alentadores en relación a esto por un lado la afectación de la población en contacto con esta variante se ha visto que aumenta pero no es igual el aumento de las muertes en la población vacunada lo cual de alguna forma no se encuentra mejor preparados que con la variante P1 y también tenemos que tener en cuenta que tenemos instalada la vigilancia genómica nosotros terminamos el año 2020 y empezamos en el 2021 sin tener la vigilancia genómica funcionando en tiempo real y eso fue un déficit importante que que ocasionó un avance permitió digamos un avance rápido de P1 porque tardamos en detectar y en poder actuar en consecuencia en cambio ahora se están realizando los estudios y eso advierte la importancia que tiene sostener la vigilancia epidemiológica en general el monitoreo epidemiológico y para este tipo de problemas la vigilancia genómica con en tiempo real lo que queremos decir al mismo tiempo que estamos diagnosticando los casos clínicos que sobre esa misma muestra podamos identificar a los agentes y sus características génicas usted usted hablaba de varios elementos uno de ellos tenía que ver con el momento estacional del año en el que estamos la temporada la estación más fría el año pasado nos habíamos prevenido sobre la posible coincidencia de las enfermedades respiratorias propias del invierno y el coronavirus afortunadamente tuvimos poco coronavirus el año pasado este año no es el caso y la campaña antigripal viene avanzando nunca es el 100% de la población ¿cómo visualizan ustedes el escenario para los próximos dos o tres meses desde esa mirada? en general el periodo de invierno es un pico de enfermedades respiratorias y también de descompensación de enfermedades crónicas cardiovasculares particularmente que es una carga importante de enfermedad de nuestra población en este momento nosotros tenemos elementos adversos que tienen mucho que ver con el tiempo de evolución que lleva la pandemia la respuesta a la vacunación antigripal ha sido muy buena las medidas higiénicas se han incrementado en general en la población todo eso seguramente va a contribuir a reducir las infecciones virales no obstante las infecciones bacterianas las descompensaciones de enfermedades crónicas las vamos a seguir presenciando como es habitual en esta época del año y particularmente en la población mayor y esto nos pone sobre aviso de la sobrecarga en el sistema de salud que es algo de lo que últimamente en estos días no se habla tanto pero que sigue presente realmente hay una saturación no solamente en lo locativo sino en la capacidad de contención de los problemas también del hacerse cargo que le toca a cada equipo de salud ¿verdad? entonces todo esto nos alerta que tenemos que seguir trabajando unidos con población porque estas semanas yo creo que todavía son semanas lo que nos queda de tiempo crítico todavía son difíciles pero creo que para primavera auguramos un momento de mayor salud colectiva finalmente doctora ponzo y como experta también en medicina familiar y comunitaria como decíamos en el arranque ¿le parece adecuado el calendario de regreso a clases teniendo en cuenta que tenemos las vacaciones de julio acá y bueno tal vez a la vuelta ya estemos hablando de un regreso de liceos? tenemos que ser bien cautelosos y ver la respuesta que tenemos realmente lo que decíamos al inicio si se consolida esta tendencia al descenso de casos casos graves muertes a pesar de esta movilidad aumentada por este reinicio de clases ya la semana pasada tenemos que mantener ni hablar y ser optimistas en seguir incorporando no solamente la actividad escolar sino otras actividades que son muy importantes para la vida todo lo que tiene que ver con la actividad artística cultural pero por ahora tenemos que ser cautelosos y evaluar y en caso de ser necesario tener la capacidad de replegarnos en el invierno porque sería mucho más rentable que arriesgarnos a una aceleración del calendario que pueda ir de la mano de aceleración de casos y de gravedad doctora Jacqueline Ponzo le agradecemos muchísimo estos minutos esta conversación y bueno seguiremos hablando ojalá que con un escenario más alentador todavía en las próximas semanas muchas gracias a ustedes buenas noches y nosotros cerramos y nosotros cerramos sobre ciencia y nos vamos con un mea culpa la semana pasada nos fuimos con alguien que nos acompañó en el cierre y que nos va a volver a acompañar hoy y no les comentamos quién era no les dimos los piques vamos a irnos con un tiktok que era algo que no habíamos hecho lo hicimos insisto lo mostramos la semana pasada Juan Francisco Idiarte es estudiante de ciencias biológicas pero además es un divulgador científico en esta plataforma que para muchos es un terreno inexplorado su usuario es Idiarte JM en tiktok y nos vamos con él una muestra de cómo nos cuenta la ciencia usando las nuevas plataformas nosotros nos vemos la semana que viene seguramente nunca hayas escuchado hablar de la sensación de parestesia y estoy seguro que al menos una vez en tu vida te dio o sea la parestesia es esa sensación que vos estás tranqui y de repente tu cuerpo hace sí es esa sensación que te da cuando se te duerme un brazo o un mano o un pie o lo que sea pero nunca se preguntar a un tipo qué loco por qué nos da como pinchazos cuando se nos duerme algo es como que te clavan miles de agujitas pero obviamente no es eso y la razón está bastante copada o sea la parestesia se da cuando se aprieta un nervio de manera prolongada y se le interrumpe el flujo sanguíneo cuando esto pasa se genera un pequeño retardo en el envío de la información hacia el cerebro o los centros superiores y eso cuando lo liberamos es como que hace una explosión de información masiva cuando se libera la sangre nuestro cerebro responde en tres etapas que todo el mundo conocemos primero que nada se nos da como una sensación de cosquilleo segundo que nada de adormecimiento y tercero es cuando se acaba todo y empezamos a sentir como agujas o hormigas caminando resulta que el número de pinchazos y la intensidad es proporcional a la longitud del nervio y esto va a ir disminuyendo conforme se restaure el flujo sanguíneo etc.